de la última encuesta de Latino Barómetro, donde se refleja que la confianza de los gobiernos, sobre todo en Centroamérica, abre con Nicaragua, porque los otros gobiernos de la región señalan que viene bajando esta confianza en la democracia. Nicaragua es el país de la región donde más se aprueba el gobierno. El estudio refleja que 67% de los consultados avala el trabajo del gobierno de Daniel Ortega, superando a sus vecinos como Costa Rica, que avala solo 50% de la gestión de su gobierno actual. En el último lugar aparece El Salvador, con 17%. En cuanto a la percepción de la democracia, Costa Rica encabeza la lista del Latino Barómetro con 6.8%. 53% de los latinoamericanos cree que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. La mayoría de los latinoamericanos cree que la democracia es el mejor sistema, pero muestra una alta insatisfacción sobre su funcionamiento actual y desaprueba la gestión de los gobiernos de la región, según los resultados de la última encuesta del Latino Barómetro. La Iglesia Católica es la institución que goza del mayor grado de confianza en la región. Honduras y Guatemala son los países donde la Iglesia es más creíble. Entre las instituciones en las que menos confían los latinoamericanos figura el Poder Judicial, el Gobierno, el Congreso y, por último, los partidos políticos. La confianza de los partidos políticos es la más baja de la lista, indicando que solo 15% de los encuestados confía en las organizaciones políticas, lo que demuestra una crisis de representación y desencanto. En la tabla de corrupción en América Latina, los países centroamericanos no escapan. Honduras y Guatemala están en el segundo lugar de percepción de gobiernos corruptos con 8.1%. Le sigue El Salvador con 7.6%, Panamá 7.4%, Nicaragua 7.1% y el gobierno que se cree menos corrupto es el de los costarricenses con 6.8%. En Centroamérica, dos de cada diez personas no tienen suficiente comida para alimentarse. Pero estas cifras son mucho más alarmantes a nivel latinoamericano en Venezuela, donde seis de cada diez venezolanos no tienen para comer. La encuesta Latino Barómetro se practicó a 20.200 personas entre junio y agosto en 18 países. Sus resultados son un espejo de la realidad en la región.